Para la Lupe, para la Chona, para la Petra Que no vinieron pero si vino la Pera La rockera con mucho respeto La él hizo trabajar Pero todo para qué La él hizo estimularse Hay razón para ello Crea y construye mundos Su mente maravillosa Que en estas alucinaciones Tú no puedes comprenderla Todos le critican Su forma de pensar Delitas, alucinaciones Tú no puedes comprenderla Nadie lo resuelve El sistema lo maneja Retoma la violencia Esa mejor solución La él hizo caminar Asistir a un concierto Su ropa es muy vistosa Azul ha copiado Una boda No conoce lujos Muy poco la falsedad Qué lindas alucinaciones Tú no puedes comprenderla Tú no puedes comprenderla Tú no puedes comprenderla Con paz de su miseria Con paz, con paz, con miseria Tenga comprenderla Con paz, con miseria guitar solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Tan solo quería vivir Su corazón muy noble No practica la mentira Volando por los aires Observando la ciudad Huchando mil promesas La soledad Deja sentir Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla Intenta comprenderla Comparte su vacío Finenta comprenderla En la casa La soledad La soledad Deja sentir Si, came bray En la casa Gracias por ver el video.